Hola, mi nombre es Natalia Solís y hoy vengo a contarles acerca de esta maravilla que yo no puedo creer que exista un producto tan bueno como el MyMat. Nosotros empezamos a utilizarlo en julio del año pasado porque una persona dio positiva de COVID en mi casa. Entonces, lo adquirimos como manera preventiva para mejorar nuestro sistema inmune. Para mi sorpresa, cuando yo empiezo a ver todos los programas que trae el MyMat, yo dije, ¡Wow! Realmente es una excelente inversión. ¿Por qué? Porque yo padezco de alergias, padezco de fibromialgia, padezco de gastritis y de colitis, tengo cansancio extremo. También no puedo dormir y me dan ataques de ansiedad. Desde que empecé a utilizar el MyMat, he mejorado muchísimo la parte de la ansiedad. Controlo mejor la parte de ansiedad y ya tengo menos ataques de ansiedad por dicha. También la parte del insomnio se me ha controlado muchísimo. Ya puedo decir que gracias al MyMat ya tengo un sueño reparador. Y al día siguiente me levanto con muchísima energía. Antes yo sentía que dormía, pero no descansaba lo suficiente. Ahora siento que estoy durmiendo la suficiente cantidad de horas, pero también que es un sueño sumamente reparador. Me siento fenomenal. El simple hecho de poder dormir ya es un cambio extremo en mi vida. Así que les recomiendo el MyMat. Es una excelente opción. Lo mejor de todo es que todos en la familia lo podemos utilizar.